¿Alguna vez se han preguntado cuál es la diferencia de un matemático, un físico y un ingeniero? Bueno, con la ayuda de un papel y un poco de matemáticas vamos a poner un bonito ejemplo. Espero que disfruten el video y vamos allá. Buenos días, vamos a ver cuántas veces tenemos que doblar una simple hoja de papel para igualar la distancia del planeta Tierra a la luna. Bueno, vamos a pensar que el grosor de una simple hoja va a ser una longitud de 0.1 milímetros. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra hipótesis? Que al doblarla exactamente a la mitad vamos a conseguir entonces que ahora el grosor sea el doble. Es decir, dos veces la cantidad de arriba. Si seguimos con esta lógica, y ahora yo les pido que volvamos a hacer otro doblez, va a ser el doble del anterior, ¿estamos de acuerdo? Es decir, dos por lo que ya teníamos arriba. Y así sucesivamente. Si seguimos con el siguiente, sería dos por la cantidad de arriba. Vamos entonces a generalizarlo. Al principio, ¿cuántos dobleces hice? Puede decir que hice cero dobleces, en la hoja inicial. La siguiente fue el primer doblez, la siguiente el segundo doblez. Si yo lo repito n veces, ya lo hice varias veces, es decir, para el doblez número n, yo tengo aquí que sería dos a la cero, dos a la uno, dos por dos sería cuatro, o como lo puedo escribir, dos a la dos. Si sigo con la misma lógica, va a ser dos a la n, que multiplique a la distancia inicial, o al grosor inicial. Y yo sé que de igual manera, a muchos no les gusta el prefijo. ¿Cómo lo quitamos? Hay que recordar que si estamos hablando de mili, estamos hablando por tanto, a la cantidad que tenemos al lado, por diez a la menos tres metros. Yo tengo, por ahí, el dato, que la distancia a la luna sería de tres punto ochenta y cuatro por diez a la ocho metros. ¿Qué podemos hacer? Vamos a poner esta ecuación que ya encontré. Eso tiene que ser igual a la distancia a la luna. ¿Y qué tenemos que hacer? Hay que despejar para n. Si se fijan, yo aquí ya omití lo que serían las unidades, tanto la parte izquierda como la parte derecha. Sabemos que lo que estamos midiendo es distancia, lo vamos ya a manejar en todos metros. Y vamos a encontrar ahora el valor de n. Bien, lo voy a hacer un poquito rápido para no estarlos aburriendo. Está multiplicando, pasa dividiendo con un poco de álgebra. Pueden creerme que pasa la parte de abajo, está negativo, para quitar el negativo lo pasamos arriba. Tres más ocho, once. Y ya nada más queda entre el cero punto uno. Primero, que el cero punto uno podemos escribirlo como uno por diez a la menos uno porque es un espacio. De igual manera, está en la parte de abajo. Es decir, que lo puedo poner simplemente como tres punto ochenta y cuatro por diez a la doce. ¿Cómo quitamos el dos a la n? Tenemos que aplicar logaritmo base dos. Dos, nos quedaría n del logaritmo base dos de tres punto ochenta y cuatro por diez a la doce. Esto, ya sea que lo pongamos en la calculadora, pues existe una propiedad que la tengo por aquí abajito. Entonces, lo voy a aplicar rápidamente. Nos dice que el logaritmo va a ser diez de tres punto ochenta y cuatro. Esto con la mera intención de que podamos ponerlo más sencillo en la calculadora de dos. Y a una vez que pongamos entonces esta ecuación en la calculadora me sale que tendríamos que doblar cuarenta y uno punto ocho, casi cuarenta y dos veces un papel para teóricamente llegar a la distancia del planeta Tierra a la Luna. ¿Por qué estamos diciendo que teórico? Bueno, pues sabemos que nos quedamos en el doblez número dos. Si le continuamos llegamos al tres sin ningún inconveniente. El cuatro, un poco de dificultad. El cinco, pues ya como que no quiere. El seis y al llegar al siete ya no podemos. Entonces, yo creo que este video más o menos siete ya muy el ocho definitivamente no se puede. Es para saber diferenciar que para un matemático muchas veces no hay límites. Para un físico pues digamos que sí los hay. y para el caso de un ingeniero pues bueno esto pudiera ser un muy buen recurso por si una pata de una mesa está fallando pues por ahí lo ponen, ¿no? Bromeo. Para todos mis compañeros ingenieros saben que tienen todo mi apoyo y todo mi cariño. Ya para terminar llegamos a una ecuación muy importante logaritmo base diez de cualquier distancia hay que recordar que hicimos todo en metros entre logaritmo base diez de dos pudiera decirnos cuántas veces hay que doblar un papel para igualar esa distancia. Puede ser un estadio de fútbol puede ser la distancia de nuestra galaxia a la siguiente que sería Andrómeda o cualquier distancia que les ocurra inclusive puede ser una distancia de una persona y ver que no sé quizás serían ser diez dobleces ocho dobleces sería bueno que lo intentaran si les gustó este video suscríbete dale me gusta y comparte muchas gracias gracias y Y ya está.